Más miedo, pero que nos mantiene a la espera de más. Miedo, tengo miedo. Miedo, de querer. Miedo, tengo miedo. Miedo, de pensar. 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 Hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí, buscando. ¿Y qué buscas? Pues no sé, pero sé que es lo que no quiero. Uy, pues por ahí vamos mal. No sabes que hay que visualizar lo que se desea. Me gusta acostarme con hombres y justo en el momento de la eyaculación les abro el pecho, les arranco el corazón y lo muerdo delante de sus ojos. Colecciono corazones. Me gusta guardarlos en formón. No pienses en nada que sientes muy feliz. Me viene, me viene, me viene la ansiedad. Lo noto, lo noto, no la puedo parar. No mantengas gotas de flores te van. Tú mantén el suelo, respiras sin pesar. Me gusta. ¿¡O no la puedo parar?! Me gusta. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ачiones que atreven a la inundación, compaminas a la población. Ha ocurrido lo que todo el mundo preveía desde hace días. Aquí hay mucho miedo en esta ciudad, mucho miedo de proteger y ya saben. Pues les estamos diciendo que... ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.